Bien gente, Minervamon X, la diosa del veneno, llega a Dishimon del 24 al 1 de diciembre o sea que ya estamos muy cerca de lo que sería el año nuevo, o sea de terminar este año que locura, como pasó todo el año jugando Dishimon, una verdadera locura aclaro, estoy sumamente enojado porque acabamos de perder contra Arabia Saudita perdimos 2 a 1, estoy completamente enojado pero bueno, vamos a hacer un video porque viene doble video hoy hay un nuevo Dishimon que lo vamos a ver ahora en un ratito por eso hay doble video pero bueno, quiero que sepan que estoy muy enojado porque acabamos de perder recién, pensé que iba a estar más contento pero no acabamos de perder contra Arabia Saudita y se vienen partidos complicados, nada más así que quería aclarar eso porque si me ven como un poco sumamente enojado porque bueno, perdimos y nada, estoy enojado, nada más así que bueno gente, vamos a sacar el video, vamos a ver todas las habilidades la pasiva, vamos a ver todo lo que hace Minervamon X para que sepan el daño que tiene y lo que hace que tiene habilidades nuevas y una pasiva también que da que hablar así que bueno gente ah, Gancomon llega del 25 al 28 de noviembre también este Dishimon, habían dicho que llegaba Dinasmon pero bueno no, Gancomon, creo que Gancomon es el nombre bueno, del 25 al 28 de noviembre sería el banner semanal especial como todas las semanas y otro Dishimon que ahora lo vamos a ver en el próximo video así que estén atentos, suscríbanse al canal y bueno, sigan viendo esto gente porque súper importante Minervamon X, Minervamon X igual gente, ya están viendo ahí lo que serían todas las habilidades están viendo el video de presentación de este Dishimon que la rompe mal es un Dishimon que ahora lo vamos a ver porque muy difícil de matar si, ya me tocó a mí pelear contra este Dishimon muy complicado de eliminar porque se recupera vida con el daño ahora vamos a explicar todo que hace este Dishimon que es muy muy complicado pasiva gente, no se puede silenciar este Dishimon el perfecto counter para lo que sería el Tigre Sagrado ya que el Tigre Sagrado silencia a todo el mundo convierte en piedra bueno, el mejor counter para el Dishimon Sagrado ya me pasó de tener al Dishimon Sagrado y pelear contra Minervamon X y no hacer nada también, su propio daño aumenta en la partida aumenta en la partida el daño también eso está muy bueno el daño recibido lo que hacemos es convertirlo en vida ¿qué quiere decir? todo el daño que recibamos un porcentaje lo va a convertir o va a restaurar vida así que bueno, es un Dishimon muy complicado de eliminar pero bueno, se puede eliminar no es que no se puede pero bueno, el daño que va a tener lo va a convertir en vida así que un Dishimon bastante roto la pasiva son pasivas nuevas lo que tienen los Dishimon X son pasivas nuevas y habilidades nuevas así que bueno gente vamos a ver siguiente habilidad su primera habilidad atacamos a un enemigo un porcentaje de daño que vamos a hacer obviamente siempre el valor del porcentaje que siempre digo porcentaje es el daño que ustedes tengan como lo armen a Minerva Mon X pero bueno lo que hace también esta habilidad es sacar un buff que tenga el enemigo ¿qué quiere decir? si está Sakuyamon ¿qué podemos hacer? sacarle el escudo que Sakuyamon da para revivir así que buenísima esta habilidad y es un 100% o sea que atacan con la primera habilidad 100% seguro que va a sacar el escudo ese así que buenísimo ¿por qué? porque podemos atacar con otros Dishimon y eliminar estos buffs que siempre están muy muy poderosos los buffs que dan otros Dishimon y bueno con Minerva Mon X lo que hacemos es eliminarlos 100% habilidad rota 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 bien gente su ultimate miren su ultimate la animación que tiene su ultimate me encanta está muy buena siempre las animaciones de las ultimate no la dejan pasar y no que hacen las mejoran con cada Dishimon así que su ultimate ataca a todos los enemigos ya pueden ver el daño que tiene solamente eso ataca a todos los enemigos varias veces y ya ven el daño que tiene con su ultimate está muy muy bueno que ya lo pueden ver acá el daño que tiene que está buenísimo es solamente eso hace su ultimate atacar a todos los enemigos ven el tornado que hace y hacer un daño increíble bien y su tercera habilidad sería una pasiva lo que hace es cuando recibe un ataque o un golpe crítico por ejemplo misericordioso ignora un porcentaje de la defensa cuando va a atacar quiere decir que cuando ignora la defensa el daño que tiene es muy bueno ¿por qué? porque ignora cualquier buff que tenga defensa así que es un Dishimon muy muy peligroso y aparte lo que tiene cuando ataca a un enemigo envenenado lo que hace es ignorar más todavía la defensa así que ¿qué quiere decir con este Dishimon? necesitamos un equipo que sea de veneno para que Minervamon X pueda ignorar cualquier tipo de defensa o cualquier tipo de buff de defensa también y apliquemos un daño que es con su última y el daño buenísimo por eso ¿qué tiene que hacer este Dishimon? combinarlos con Dishimon de tipo veneno también o tipo planta con Rosemont también lo pueden combinar va a ser un daño destructivo de Minervamon X vi llevarse equipos completos Minervamon X también vi llevarse equipos completos pero la combinación es con Dishimon de tipo veneno así que bueno gente próxima guía que la vamos a ver después de este video así que no olviden suscribirse al canal comentar que les parece este Dishimon les parece que va a ser un Dishimon meta que la va a romper mal o no va a ser nada como cualquier otro Dishimon para mi que si es un Dishimon que está muy roto también pero bueno vamos a ver una Tierlist más adelante cuando estén todos los Dishimon X cuando tengamos todas las guías vamos a ver una Tierlist de todos los Dishimon X Tierlist X la vamos a poner bueno vamos a ver una Tierlist de cual Dishimon X es el mejor así que bueno mi Nervamon también está entre los top así que bueno nada gente próxima guía dentro de un ratito así que nada nos vemos más tarde nos vemos gente no olviden comentar que les parece este Dishimon nos vemos gente Dishimon X